Siguiente pareja, Michelle Abanto y José Hoyos de Ferreñafe, Chiclayo, bienvenidos. Nos cantan el grito de Augusto Polo Campos. ¡Sorte! ¡Fuerza, Chiclayo! Ahí. ¿Dere de Chiclayo, Dí? Es como un grito Desde el fondo del alma Siento que me llama Mi patria y el Perú Te necesito Quiero a todos mis hijos A todos unidos Me grita el Perú La vida diera Si por nuestra bandera Hoy mismo se diera Dur de centro y sur Si eres peruano Si eres peruano Si eres mi hermano Si eres mi hermano Si acciona y comprende No se compro o se vende Nuestro amor al Perú La patria no es un color La patria no es un color La patria no es un partido Patria es el suelo querido Que te dio vida y amor La patria es como una flor De nuestra tierra bendita Que se muere y se marchita Sin tu cariño Sin tu cariño y sudor Es como un grito Desde el fondo Siento del alma Siento 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 que me llama Mi patria El Perú El Perú Bien, Chiclayo Muy bien, amigos Es espectacular Villalavante y José Ollo De Ferrañafe, Chiclayo Vamos con Claudio Fabri, maestro Una actuación realmente Bien concebida Equilibrada Compartiendo los dúos En los momentos precisos José Debo decirte algo Al margen del resultado Deberías Prometerte Seguir estudiando canto Porque tienes condiciones Realmente impresionantes Te felicito de verdad Muchas gracias Muy amable Vamos con la calificación Del jurado Vamos con Mario Diez puntos Claudio Nueve puntos Coco Linares Nueve Carlos nueve Juan Carlos diez Quique Narro Diez puntos ¡Bien! Muy bien